Las fotos de Nicole Neumann que descubrió Fabián Cubero Alto voltaje, las fotos de Nicole Neumann que descubrió Fabián Cubero Al parecer, hay un celular y fotos de alto voltaje en el medio. Mira el video al final de la nota. La big data tiene que ver con un teléfono celular. Esto fue un escándalo en la casa de Nicole Neumann. . La tercera persona entre Fabián Cubero y Nicole Neumann es la empleada de Nicole. . Encuentra un teléfono celular, anunció este viernes por la tarde Guido Zafora, que hace dos semanas se sumó al equipo de panelistas del ciclo que está a cargo de Moria Kazan durante la ausencia de Jorge Real. . Agarra el celular y ve que no es de Nicole Neumann. Se le entrega a Fabián Cubero, señaló Zafora en referencia a la empleada que trabajaba en la casa de los Cubero. . . Que traidora, se lo dio a Cubero, deslizó Marina Calabro. . Fabián Cubero descubre la clave del celular, agregó Zafora. . . Lo lleva a desbloquear. . Lo abre y encuentra fotos de alto voltaje que pertenecerían a Nicole Neumann. . . Se enoja y habla con su abogado, aseguró Guido. . . ¿De quién era el teléfono?, preguntó Calabro. . . . . . . . . ¿De ella sola o con alguien?, preguntaron. . 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 Entonces no es tan grave, comentó Tauro. . 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 El audio era privado, el teléfono también. Cubero hace lío.